¡Hola! ¿Qué tal? Un jueves más en el podcast. Ya saben que les traemos noticias. Hoy vamos a hablar sobre qué es este marketing de influencers, cómo una mujer ha podido emprender a través de la sal marina y cómo las personas ecuatorianas que han decidido salir a estudiar en los Estados Unidos tienen sus éxitos. Así que lo vamos a ver. ¡Acompáñanos! Madres Emprendedoras, episodio 169. Hola, hola. ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos un jueves más. Estamos un jueves donde vamos a ver el tema de las noticias y les traemos tres noticias muy importantes, como ya habíamos visto en la intro. Pero antes, dedicar a todas las mujeres, a todas aquellas mujeres que se atreven a salir a estudiar a otro lado y que consiguen éxitos. ¿Por qué? Porque una de las noticias que traemos el día de hoy habla de ello. Así que a todas aquellas mujeres que son atrevidas y que imagínense lo que es salir a estudiar, dejar las comodidades de pronto de su casa e irse afuera, implica muchos retos, pero los frutos se dan a futuro. Así que para esas va dedicado el podcast. Y no sé, antes también invitarles a que visiten a la academia katiaman.com, esta academia en donde procuramos formación continua. Todos los días subimos clases nuevas y estamos montando, subiendo cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que necesitamos para poder emprender. Así que ahora estamos mismo con el curso de validar tus ideas de negocio. Muy importante porque como emprendedores a veces tenemos esa idea y queremos como locos ya implementarla porque estamos enamorados, porque pensamos que va a pegar y que vamos a forrarnos con plata con esa idea revolucionaria que nosotros pensamos. Que puede que sí, pero que es importantísimo primero validarla. Es importante validar. Y hoy estamos en la clase número 4 donde vamos a revisar las estadísticas. Es importante ver las estadísticas. Ya hemos visto demanda activa, demanda pasiva, tendencias y todo. Y ahora vamos con las estadísticas. Así que echarle un vistazo, entrar a la AcademiaCatiaman.com y recordar que tenemos el 50% de descuento para todas aquellas personas que apuestan por esta formación continua. Ahora estamos ya con 8 cursos, con este que estamos lanzando ahora, pero de aquí en adelante vamos a seguir con mucha formación. Y por 5 dólares mensuales acceder a todo ese contenido, a toda esa capacitación guiada paso a paso y con soporte de mi parte, pues realmente vale la pena echarle un vistazo y suscribirse. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar con las noticias. Y esta noticia nos trae la revista LaVerdadNoticias.com. Esta nos dice La Conexión Viral Marketing de Emociones. Fue redactado por Fernando Rojas de La Verdad. Y dice, seamos honestos, muchas veces como consumidores no nos acordamos de lo que compramos cuando fuimos a una tienda, restaurante o servicio especializado. Pero lo que nunca olvidaremos es cómo nos hicieron sentir. Si nuestra experiencia fue placentera o desagradable, la compartiremos con muchos adjetivos para promover o evitar, según el caso, que nuestros conocidos la vivan también. En marketing digital está cimentado, en mi opinión, un 65% los sentimientos y un 35% la razón. Me explico. Cuando una empresa tiene una cuenta en redes sociales y la gente la comienza a seguir, sucede algo muy interesante. Los usuarios la empiezan a ver como un amigo más. Cuando una persona le da a una empresa un carácter de amigo, desde un punto de vista de mercadotecnia, es una oportunidad y un riesgo. Como alguien cercano que le aporta algo a su vida y que por alguna razón quiere en su vida diariamente, quiere verle en su vida diariamente. Por otro lado, el riesgo de esto es que la gente es volátil y las ofensas que comenta la empresa en contra de los usuarios no son menos erróneas, son meros errores empresariales, sino tradicionales traiciones, perdón, a la amistad y la confianza. Dice, ejemplos sobran. La semana pasada vimos en una cafetería quitar la música de Michael Jackson de sus establecimientos y como la fanática del artista se ofendió en su contra prometiendo no volver. Situaciones como esta pasan a menudo. Y las empresas pasan mucho tiempo más limpiando el desastre que se organiza de lo que se tardaron en ocasionarlo. Si eres una community manager, empresario o figura pública, sabrás que las redes sociales son herramientas para la comunicación moderna y seguramente estás consciente de que manejarla sin estrategia definida es casi un suicidio. Te lanzo una pregunta. ¿Tú estrategia de marketing contempla los sentimientos de los usuarios? Debería aquí, te dejo algunos tips, no te metas en polémicas innecesarias. La mayoría de las empresas no tiene por qué involucrarse en temas de política, preferencia sexual o religión. Evita meterte en temas en que los usuarios se puedan sentir agredidos. Piensa siempre en la milla extra, el factor wow y los momentos mágicos procura que el usuario siempre se lleve una sorpresa. Positiva, obviamente, cuando visite tu negocio o sea atendido en tus redes sociales. De manera que implantes un buen sentimiento en cada interacción en la mente del consumidor y pensar en la marca, que la marca sea sentirse bien con ella. Cuida tus detalles estéticos, cómo te ven, te tratan, es el dicho. Nunca había sido tan real como en la época digital. La gente confía más, con más facilidad en las empresas que cuidan su imagen, porque una buena imagen significa buena reputación y buena reputación deriva siempre en adhesión. Esta noticia nos trae laverdadnoticias.com, donde estábamos hablando de conexión viral y cómo el marketing de emociones realmente impacta muchísimo ahora en la actualidad, sobre todo en las redes sociales. Y ahora vamos a tratar una, vamos a traer la otra noticia que nos trae Insights.la, donde nos habla de Vanessa Plaza, que está rompiendo fronteras. Y dice la noticia, rompiendo fronteras. Vanessa Plaza, una crack ecuatoriana en Los Ángeles. Esta es una noticia traída el 2 de abril del 2019. Luego de decenas de perfiles hemos presentado en nuestra sección Rompiendo Fronteras, hoy encontramos a Vanessa Plaza Lazo, una diseñadora de producción y artística escena que vive en Los Ángeles. Como la mayoría de quienes triunfan en el exterior, su trayectoria profesional comenzó cuando se arriesgó a mudarse a otro país. En esta aventura fue hace ya nueve años en Buenos Aires, donde se especializó en dirección de arte. Tan solo dos años después ya era parte de producciones de cine, publicidad, videoclips, televisión, entre otros. Recorrido de las experiencias y aquí muestra una infografía sobre cuál es el recorrido, que es una talentosa ecuatoriana que actualmente reside en los Estados Unidos. Pues ella ha hecho videoclips de Romeo Santos, un stream makeover y que ganó los premios Martín Fierro en El Gran Hermano y Tu Cara Me Suena, directora de artes de ambos programas nominados a los premios Martín Fierro por Mejor Reality y Mejor Producción Integral. Maestra en producción de Science, Hollywood Horror Nights y Green Witness Tour. Entonces, luego se mudó a Los Ángeles. Desde entonces ha participado en proyectos asombrosos como Hollywood Horror Nights de Universal Studios. Durante dos años consecutivos ha sido su artista escenográfica. Además de disfrutar la experiencia, porque el trabajo es junto a otras cinco mujeres escenográficas que han compartido producciones juntas, le encanta el desafío de darle vida a los maces, a los maces. Para Vanessa, el reto está en transformar una estructura básica de madera en una fábrica abandonada con paredes de concreto, con marcas de humedad y sangre de zombies que están esperando a los visitantes para asustarlos. O convertir una mansión antigua con empapelado roto y desgastado, paredes con grietas en un altar de mármol. En resumen, crear todos los efectos visuales necesarios de la escenografía antes de ser vestida por el departamento de props. Pero ahí no acaba la trayectoria de Vanessa, pues también fue parte del equipo detrás de la escenografía del Thor Witness de Katy Perry. Y aquí está entre comillas. Es increíble y realmente me apasiona aprender de múltiples formas de crear una escenografía. Es bastante inspirador porque como hoy, porque hoy como production designer, no solo tengo la habilidad de crear un diseño basado en un concepto visual, sino que además sé cómo darle vida a ese diseño y volverlo tangible. Eso menciona Vanessa. Top 3 de producciones favoritas. Para Vanessa es difícil elegir, pero sí debe hacerlo. Hay que definitivamente la marcaron muchísimo. Y es, tu cara me suena, Hollywood Horror Nights 2017 y Greenwood A.B. Beer. Afirma que lo primero que restaca es del equipo de trabajo, lo cual visualiza como lo más importante siempre. Porque todo el tiempo conoce a personas de las que se lleva aprendizajes a nivel personal y laboral. Tu cara me suena fue un proyecto en el que tenía a cargo el departamento de arte con solo 25 años. Horror Nights me dio herramientas complementarias para la creación de nuevos escenarios. Y Greenwood A.B. me reafirmó como production designer comenta. Y le preguntan a Vanessa, ¿qué le gustaría Vanessa a otros ecuatorianos como Elia que quieren aventurarse, pero que todavía no se atreven a hacerlo? Que no lo piensen tanto. Arriesgar se trata de actuar pasionalmente, de todo se aprende. Y aunque siempre piensa en volver a Ecuador, aún no es la hora. Sin embargo, nada la haría más feliz que aportar al crecimiento de la industria cinematográfica. Sobre todo en el área de la dirección de arte. Así que continuamente está pensando en ideas de proyectos para hacer en nuestro país. Vanessa Plaza es sin duda un talento ecuatoriano que brilla en el mundo. Y una evidencia más de que con paciencia y perseverancia todo es posible. Excelente esta experiencia que nos comenta Vanessa Plaza y que la recoge Insights.la en este reportaje de Rompiendo Fronteras. ¿Qué les parece? Súper interesante, ¿no? Y es que ese es el tema de que como emprendedores debemos siempre arriesgar y vivir con pasión y lanzarnos por lo que pensamos realmente que puede funcionar. Bueno, y ahora nos vamos con la noticia de cómo funciona la sal marina. Un emprendimiento que nos trae la revista Líderes.es. Esta revista, bueno, nos trae y dice el titular. Especies autóctonas que funcionan con la sal marina. La sal del océano pacífico combinada con las especies autóctonas del Ecuador y otros sabores, se vuelven un producto diferente en la firma de origen manavita salsticio. Los socios Michel Ploua y Ricardo Zambrano iniciaron este sueño hace dos años en Manta. Primero surgió el concepto. Tenía en mente crear un producto fusionando diferentes elementos nacionales, insumos provenientes de tres de las cuatro regiones del Ecuador con venta Ploua. Durante el 2017 se investigó la fórmula que se realizó el diseño, se obtuvo el registro sanitario y se trabajó en la imagen empresarial. La inversión inicial fue alrededor de 150 mil dólares entre máquinas de ahumado, secado, etc. Bastante inversión. Ploua quería que la compañía tuviera un nombre vinculado a Ecuador y optó por salsticio. Es una especie de mezcla entre las palabras de sal y solsticio. De hecho, analizó cómo el sol y sus fenómenos impactan en la producción a lo largo del territorio nacional. El resultado del trabajo derivó en tres variedades de sales ahumadas. La primera combina con Chilangua de la Costa, la segunda con Zunfo de la Sierra y la tercera con Guayusa Amazónica. Qué interesantes estas combinaciones. La emprendedora se contactó con la Alianza del Emprendimiento y la Innovación y gracias a su gestión se logró que el producto se comercialice en los locales de la corporación favorita. Esta compañía explica que tiene a salsticio como cliente desde diciembre del 2017. Las sales son con especias o un producto de nicho. Sus ventas han subido. Los clientes cada mes prueban más y esto genera recompra. Las recetas son novedosas. La mezcla con Chilangua, Zunfo o Guayusa hacen una combinación interesante de sabores autóctonos. Cada producto contiene ingredientes adicionales a la especia central y la sal marina. Por ejemplo, el frasco con Chilangua, planta similar al culantro, nunca había escuchado de esta planta Chilangua. Incluye además achiote, cascara de limón, pimienta blanca, cebolla paiteña, ajo, ají panca, entre otras. A la gente le llama la atención el producto con Zunfo, que no es otra cosa que una planta ancestral que crece en los páramos andinos, mientras que el frasco de especies con Guayusa es el que más demandan los consumidores. No se nota, eso se nota, perdón, en el Delicatesen Vitrina 593 Deli en San Borrondón Guayas. Apoyamos a emprendedores ecuatorianos, compramos a salsticio desde diciembre pasado. Los productos llaman la atención a la gente porque vienen de diferentes regiones. Hemos desarrollado estrategias como la degustación. A las personas les encanta el sabor, dice Paola Barca, dueña del negocio. Actualmente, Elia adquiere cajas entre 18 a 24 frascos. Cada una se vende independiente o dentro de canastas con artículos. Las sales con especies de salsticio se pueden usar en todo tipo de carnes, incluidas bollo, pescado y mariscos. Son ideales para las parrilladas, comenta Barqueta. La producción de salsticio se inicia en Manta. Sin embargo, por cuestiones de logística, se decidió abrir otra planta en Quito. En esta última se hace todo el producto para la corporación favorita, que representa el 50% de producción. En Manta se generan los artículos que se comercializan en negocios como El Español, La Distribuidora Todo Chef de Saurbe, Vitrina 593 Deli y Gourmet Market en San Borondo. Plua explica que salsticio es un emprendimiento familiar que busca desarrollar cadenas productivas. Por ello, es que sus productores son agricultores de 10 asociaciones de sal. La sal es manavita. Añade que los productores tienen dificultades para comercializar sus productos y quiso apoyarles. Más adelante, la firma comprará la sal rosada a la comunidad de la zona manavita de Gilses como parte de un programa privado de desarrollo de proveedores. Salsticio ingresó a un programa de trazabilidad con la ONG Latam Entrepreneur. Con ellos estamos desarrollando un sistema para que el cliente, a través de un código QR, pueda apreciar la producción, transformación, distribución del producto. La gente visualizará a través de un video, explica la emprendedora. La empresa también quiere exportar y hay interés. Un comercializador de Chile que representa a dos supermercados de ese país llevó ya sus muestras. Los productos tienen un sabor de exportación. Miriam Andrade, encargada de empaque y otros, comenta. Me encantaban los productos, me encantan, perdón, los productos de salsticio porque son bastante especiales e innovadores. No he encontrado en otras partes. Tienen mucho colorido, sabor, etc. No hay en el mercado cosas de este tipo. La gente prueba la sasó y con las sales y dice que está delicioso porque son sabores exóticos de las regiones del país. Al trabajar en la planta estamos muy a gusto, lo hacemos con música, reímos, es una actividad muy linda. En la empresa yo me dedico a empacar, envasar, recorrer con productos y distribuir y comercializar. En Ecuador sí podemos hacer cosas innovadoras, buenas para exportar. El producto es tan completo y saludable que perfectamente se venderá en el extranjero. En países como en Uruguay, Argentina, donde se come mucha sabor, donde se come mucha carne, nuestro producto sería bastante excepcional. Allá no tienen nuestras hierbas, estas le dan al producto un sabor único y especial. Creo que impacta en su crecimiento el sol de la mitad del mundo. Desde mi perspectiva creo que las sales con especias se pueden usar en todo tipo de comida. Y qué interesante está este emprendimiento, muy interesante realmente con este tema de las sales marinas. Y mezclar cosas propias del Ecuador como es la chilago, el zunfo y la guayusa. Interesante. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Hoy estas noticias realmente interesantes, motivantes sobre el tema de tecnología, el tema de arriesgarse a estudiar a otro lado y cómo emprender. Son las cosas que les traemos acá todos los jueves en el segmento de noticias. Me había olvidado de comentarles que seguimos. Pueden por favor seguir participando. Veo que hay bastante acogida porque obviamente los premios son muy buenos para el día del mes de la madre. Recordarles que son tres. Estamos hablando de la consulta online. Una hora de 60 minutos conmigo para ayudarles en algún problema puntual de marketing digital. O los dos grandes premios donde están apostando más que es el tema de cómo validar tu idea de negocio. Si tienes varias ideas y no sabes por cuál emprender y cómo puedes apalancarte en esas, en esta valoración, en esta consultoría para poder validar tu idea de negocio. Hacer un análisis completo. Y la tercera, una consultoría integral de marketing digital con 15 horas conmigo donde vamos a poder montar tu estrategia de marketing digital especializada para tu empresa o tu emprendimiento. Así que hay que dar planteadas. Lo pueden hacer en el formulario de contactar de katiaman.com slash contactar. Así que bueno, no se olviden también de involucrarse en los cursos que ya estamos subiendo cada día. Clases nuevas dentro de la academia de katiaman.com. Y también pues darle las gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en todas las que ustedes necesiten. Ahí estamos siempre todos los días de lunes a viernes y pues también por ver también esto en YouTube y en Facebook, que es también donde se transmite por formato video. Y nada, pues ya mismo se acaba la semana, pero es jueves, así que a seguir trabajando con todas las ganas. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en un segmento de Madre vs. Emprendedora. Les traemos otra biografía de una mujer maravillosa, así que no se la pueden perder. Chao.